Apaneca es una de las principales vías de la Ruta de las Flores en Aguachapán. Su colorido y pintoresco paisaje convierte a este lugar en un destino turístico. Es tranquilo todo. Pero la ola de criminalidad llegó a este municipio. Un triple homicidio acabó con la tranquilidad de sus habitantes. Esos manos. Tres hombres fueron asesinados en el barrio San Pedro de Apaneca. Sus victimarios les lanzaron piedras hasta provocarles la muerte. Nos avisaron, nos avisaron vía teléfono de que estaba una persona fallecida. Ya venimos nosotros a verificar y ya al verificar la situación nos dimos cuenta de que en la cuadra siguiente, cerca de donde está la primera persona fallecida a la parte de la cantina, están otras dos. Los fallecidos son Macario de Jesús Romero de 70 años de edad, Freddy Dagoberto Ramírez de 48 y Antonio Ancheta de 47. Los familiares de estos hombres aseguran que a ellos les gustaba ingerir bebidas alcohólicas, motivo por el que se encontraban fuera de sus viviendas a esa hora de la madrugada y fueron sorprendidos por sujetos desconocidos. Por último él solo tomando andaba, solo tomando venía y salía a vender cosas, digamos aguacates, limones y los venía a vender y conseguía para tomar. No molestaba a nadie porque él solo tomaba, tomaba, vendía lo que vendía, volvía a tomar y así pasaba la vida a él. Como es de costumbre, nadie vio ni escuchó nada, aunque la indignación era evidente en los habitantes del lugar. A Dios le dejamos todo, porque nosotros los hijos de Dios es lo que nos toca, pedirle fuerzas al Señor y que él haga su voluntad. Los motivos del porqué o quienes cometieron el crimen son incógnitas que deberá resolver la policía. Mientras tanto aseguran han iniciado con las investigaciones para dar con los responsables de los homicidios. Para El Noticiero, Gwen Hernández.